El Trodon es uno de los dinosaurios que más resaltan en toda la saga de Jurassic Park debido a su extraña apariencia y a su misterioso origen. En este video analizaremos este extraño dinosaurio y su interesante historia. El Trodon pectinodon es un cazador nocturno que ataca en manadas a sus víctimas con emboscadas. Este posee un par de ojos con tapeta lúcida, la cual les brinda una excelente visión nocturna, haciendo que sus ojos resaltan como dos esferas amarillas en la oscuridad, parecidos a los de un gato. Aunque esto hace al animal demasiado sensible a la luz, por lo que este se limita a cazar en la noche o en espacios oscuros como cuevas o instalaciones abandonadas. También cuenta con un veneno propio que paraliza a quien haya sido víctima de su dolorosa mordida, causándole fuertes dolores de cabeza, alucinaciones, convulsiones y muerte cerebral, la cual acabaría por completo por la presa, dejándolo a total merced de los Trodones. Dicho veneno es gracias a que el animal consume una especie de planta venenosa que crece en la isla, la cual le brinda esa poderosa toxina en la dentadura. La víctima, una vez paralizada, tiene dos posibilidades. El primero y posiblemente menos doloroso es que ésta sea devorada por la manada, siendo despedazada por pequeñas cileras de dientes hasta que solo queden los huesos y la ropa. O el segundo y más doloroso escenario es que arrastran el cuerpo en un área apartada y perforan el abdomen de la víctima, dejando un espacio para poder desaguar dentro del huésped. Cuando las crías nacen, éstas comienzan a comer al huésped desde adentro, y lo más bizarro en todo esto es que el huésped sigue con vida cuando esto ocurre. El trodón aparece por primera y única vez de manera canónica en Jurassic Park The Game. Este dinosaurio es una de las tantas especies que no aparecen en la lista de animales clonados por Ingen, ya que éstos eran considerados demasiado peligrosos para ser exhibidos en el parque, por lo que John Hammond ordenó que fuesen sacrificados. Sin embargo, la doctora Laura Sorkin hizo caso omiso a las órdenes de Hammond y mantuvo a los trodones en secreto para su estudio personal. Cuando el incidente del 93 ocurrió, éstos escaparon del recinto de donde se descendía en secreto, causando estragos en la isla. Sobre todo a los protagonistas del juego, ya que junto con el tiranosaurio, son el animal que más los persiguen a lo largo de éste, causando las muertes del ayudante de Sorkin, David Banks, el mercenario Vargas y del piloto de Daniel Cafario, alias Decaf, a quien los trodones usaron como huésped para su unido. Éstos igual aparecen en la novela The Dark Continent, Jurassic World, como uno de los tantos dinosaurios que invaden el continente africano, aunque el tratarse de una novela hecha por fanáticos de la saga no es canónica, dejando como única aparición oficial el trodón a la vista de los acontecimientos del juego. El nombre completo de este dinosaurio es Trodón Pectinodon. A diferencia de otros dinosaurios en el parque, el trodón sí posee su cadena de ADN fiel a como lucía en el pasado. Éste es un dinosaurio ficticio existente solo en el universo de Jurassic Park, es decir, esta versión del trodón es distinta a la realidad, no porque su ADN está alterado, sino porque el trodón de su universo lució de esa manera. Junto con el Dielophosaurus y el Proximnatus de la novela, es de los pocos dinosaurios venenosos de la franquicia. Este dinosaurio es temido por otras especies del parque, incluidas el Dielophosaurus y hasta los Velociraptores, los cuales prefieren huir al instante al sentir la presencia del animal en la zona, antes de enfrentarse a una manada de estos. El trodón es el animal más inteligente clonado por Ingen, superando incluso al Velociraptor. Eso es debido a que el cerebro de estos animales es el más grande descubierto de un dinosaurio hasta la fecha. Su método de incubación es similar a algunos animales como las avispas casatarántulas, las cuales paralizan a la tarántula y depositan el huevo dentro de ésta, la cual emerge una larva y se alimenta de la tarántula desde su interior. En la vida real existió el Pectinodon, un dinosaurio de la misma familia de los trodones. El modelo de trodón del LEGO Jurassic World comparte la misma paleta de colores que el Trinodon Pectinodon, aunque su modelo recuerde más al un gallimibus. Se desconoce el paradero de los trodones después de los eventos ocurridos en Jurassic Park The Game. Aunque la isla fue supuestamente bombardeada al final del juego, estos animales pudieron permanecer ocultos en las cuevas de Nublar. Aún así, muy posiblemente fueron erradicados en la limpieza de Nublar para la construcción de Jurassic World, o pudieron haber permanecido en las cuevas de la isla hasta que ésta fue destruida en 2018. Su destino sigue siendo un misterio. Muchas gracias a todos por ver este video. No olviden darle un like, comentar su opinión acerca de este video y suscribirse. Yo soy su amigo Deadman's Party y hasta la próxima.